Música Él sabe que solo no se vive de la música, pero si pudiera, lo haría. Las horas que ha empleado frente al piano afinan la destreza de sus manos y no deja de ensayar sagradamente cada día. Ya empecé tocando guitarra, pero cuando probé tocar el piano, me di cuenta que es un instrumento orquestal. Y sobre todo para lo que quería hacer, que era componer, arreglar y hacer mi propia música. Uno de los mejores pianistas y compositores cubanos de su época es Alejandro Falcón. Ha viajado por medio mundo y compartido con músicos de todos los tiempos. Si tuviera que elegir un instrumento para acompañar su obra, escoge Sin Titubear. Me gusta la percusión, la percusión en general, de hacer drums y también la percusión cubana. Y a veces con Michelle Herrera, con Héctor Quintana, trabajo con Polito Ibáñez, con Rodrigo, me voy nutriendo de lo que aprendo de otras personas. Y después también eso como que me enriquece a la hora de llevar mi obra. Junto al argentino, Rodrigo Sosa ofreció recientemente un concierto en el Museo Nacional de Bellas Artes. El sonido de la quena, instrumento folclórico andino, distinguió la presentación. Es la primera vez que se ensambla la quena de una manera tan fuerte con el jazz cubano, con un jazzista y un compositor tan grande y sincero como lo es Alejandro Falcón. Ahora voy a grabar un disco nuevo con Colibrí, que es la disquera que yo estaba haciendo mi tercera producción discográfica. Y para el año que viene ya estaré dando algunos detalles. Tras el proyecto Cuba Adentro, llegó el primer disco, Claro Oscuro, con piezas antológicas llevadas al jazz. Su teoría sobre la evolución constante de la música lo lleva por nuevos senderos cada vez en un itinerario que no para de crecer. ¡Suscríbete al canal!